Con una solemne misa en honor a la Virgen de Fátima, dieron paso a un gran logro para la Iglesia Católica, pues iniciará la construcción de un templo que llevará el nombre Virgen de Fátima. A su vez, en este acto religioso se realizó la respectiva bendición para dar inicio a esta obra de construcción. Este lugar va a ser un centro mariano en el cual todos serán acogidos, las opropensas, claro, y todo el país. Cualquier persona puede venir a una iglesia, es la Casa de Dios, la Casa Iseral, la Casa de la Virgen María de Fátima. Para alcanzar dicha iniciativa se ha mantenido comunicación con la Alcaldía Municipal, quienes se muestran satisfechos de apoyar este tipo de obras. Esta construcción obviamente que ha sido el Consejo Municipal, que a través de acuerdos municipales logramos pasar tres meses deliberando para poder llegar a concretizar la construcción de este templo. Sin el apoyo de los apopenses, esta construcción no ha podido ser posible. Mis padres, Guillermo Borja Natan y Gloria de Borja, fueron quienes donaron este terreno. La verdad que me siento muy feliz porque el proyecto cada día se va haciendo una realidad, ha sido cuesta arriba. Entonces este día ya marca con la Santa Misa el inicio ya de la construcción de la obra gris. Esta iglesia estará ubicada sobre el kilómetro 8 en el Boulevard Constitución, donde los apopenses desde ya se hacen presentes para conocer de cerca lo que muy pronto será esta iglesia. Yo creo que Apopa estamos siendo bendecidos porque tenemos nuestras iglesias en Apopa más que todo. Esta cuando sea la construcción definitiva va a ser una catedral, digo yo, una catedral muy esplendorosa. Según los heraldos del Evangelio, el nombre de este templo, Virgen de Fátima, es en honor a la aparición que se le hizo a la Virgen a los tres pastorcitos en Portugal en el año de 1917, llevando un mensaje de devoción, con imágenes de Walter Juárez. Para TDF Noticias informó Estefanía Enríquez.